No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar sin ti Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño Si tú no estás aquí No sé Lo haré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande será lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno al paraíso? No te vayas No te vayas nunca No te vayas nunca ¿Por qué no puedo estar sin ti? No te vayas nunca No te vayas nunca Al no lo haré Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí me falta el sueño No quiero andar así Latía un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos aguantó usted? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Terramaré mis sueños y algún día no te tengo Lo más grande será lo más pequeño Va a ser en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Qué hizo un infierno el paraíso? No, no, no te vayas nunca ¿Por qué no puedo estar sin ti? ¿Qué tú no estás aquí?